Imagínense estar atrapados en una cueva sin poder salir. La idea de solo pensarlo ya pone en desesperación a cualquiera. Pero si te digo que el protagonista de esta historia estaba atrapado con el cuerpo boca abajo sin poder salir. Presta mucha atención a esta historia real que seguramente te la hará la sangre. Esto es la huella del terror. El protagonista de esta historia se llama John Jones, quien el 24 de noviembre de 2009 fue invitado por su hermano Josh para ir a una excursión en una cueva llamada Nutiputi en el condado de Utah. Eso lo emocionó ya que era la primera vez que iría a esa cueva y porque hacía años no exploraba una. Para ese entonces John estudiaba en la escuela de medicina en Virginia, donde vivía con su esposa Emily, su hija de un año Lizzie y su segundo hijo nacería en junio. John entró a la cueva a las 8 p.m. junto a su hermano y 10 amigos más. Estando ya en la cueva los hermanos se separaron para investigar, ya que un amigo acompañaría a los dos en una especie de desafío. John eligió un agujero donde tendría que adentrarse de cabeza hasta la cintura. Así que lo hizo. Ya adentrándose, iba empujándose con sus manos y caderas para poder ingresar. Llegó a un punto que sintió algo de miedo, ya que el espacio era muy estrecho. Pero como ya no podía encontrar la manera de volver, pensó que al bajar se encontraría con un canal que lo dejaría volver. Pero lamentablemente, nada de eso pasó. John había quedado atrapado boca abajo en ese estrecho agujero. Cuando Josh se enteró que su hermano estaba atrapado, pensó que sería una nueva aventura que quedaría como una anécdota en toda la familia. Cuando Josh atravesó el túnel de paredes estrechas hasta llegar hasta el agujero, vio algo que lo aterrorizó. La imagen de su hermano atrapado en ese agujero, ver sus pies y lo tragado que estaba en la roca, supo inmediatamente que era muy grave. Josh agarró las piernas de su hermano y tiró para poder sacarlo, pero fue en vano. Josh estaba como adherido a la piedra. Los hermanos empezaron a orar juntos, ya que ellos eran mormones. Josh regresó a la superficie para llamar al 911 y pedir ayuda. Era obvio que necesitaba equipos de búsqueda y de rescate. Después de casi una hora de espera, vinieron los rescatistas. Los rescatistas, al ver la situación, le dijeron al médico de trauma, Doug Murdock, que John estaba al revés. Sabía que el hombre atrapado no tenía mucho tiempo, ya que el cuerpo, al estar boca abajo, tiene que bombear la sangre que se deposita en el cerebro, y el cuerpo humano no está preparado para eso. Pasadas las horas, el sistema comienza a fallar. Murdock se dirigió a la escena sabiendo que la sangre y los fluidos se acumularían en el cerebro y los pulmones de John. Según el doctor, si no sacarían a John, podría tener ocho a diez horas de vida. Los rescatistas lanzaron cuerdas para poder agarrarlo desde abajo, pero nada sirvió. Cada esfuerzo era en vano. La respiración de John era cada vez más dificultosa. Hasta se podía escuchar cómo los pulmones se estaban llenando de líquido. Cada minuto que pasaba era desesperante. Intentaron ensanchar el agujero con cinceles, pero después de dos horas, solo pudieron perforar solo seis pulgadas de roca. Al rearmar un nuevo equipo de poleas, tiraron de nuevo. Los pies de John tocaron el techo del túnel. El solo movimiento lo hizo gritar de dolor. Los rescatistas se dieron cuenta que no había ángulo para que el cuerpo pueda doblarse. La única manera sería quebrándole las piernas, pero al estar tan debilitado, podría matarlo en un sufrimiento horrible. John estaba atrapado ya hace doce horas. Los fluidos se acumulaban en su cabeza y pulmones. Quisieron poner un equipo más grande de poleas, pero tenían que perforar las paredes para poder ponerlos. Les tomaría unas cuantas horas más. Pudieron poner un conjunto de radio para tener comunicación con John. Ya en el 25 de noviembre, los padres y la esposa de John llegaron al lugar. Cuando el nuevo sistema de poleas estaba listo, era a las 4 de la tarde del 25 de noviembre. John estaba atrapado hace 19 horas. Al empezar a tirar, los pies de John llegaron nuevamente al techo. El dolor y los gritos hicieron que lo bajaran de nuevo para darle un descanso. Al hacer varios intentos más, el arco de la piedra y las poleas se rompieron, haciendo caer a todos los rescatistas al suelo y lanzando a John nuevamente al agujero, cayendo de cabeza. John dejó de hablar y su respiración se ralentizó. La mujer, Emily, quiso hablar con él, pero John ya no contestaba. Un paramédico entró a la cueva y declaró que John había muerto. Lamentablemente para la familia, no podían rescatar el cuerpo sin vida de John para darle sepultura. Ya que no se podía poner más en peligro a los rescatistas. El lugar fue sellado con concreto, convirtiendo la cueva en una especie de cementerio. Después de la muerte de John, el 15 de junio, la mujer dio a luz a su bebé, el cual le puso el nombre de John. Esta fue la historia trágica de John Jones. Si te gustó el video dale like y suscríbete para que este canal siga creciendo y vos seas parte de él. Muchas gracias.